En una elección donde participaron 20 delegados de los 38 equipos registrados para la siguiente temporada, el 100% le dio todo el apoyo a la nueva planilla comandada por el señor César López, quien inicia sus labores como nueva mesa directiva para el periodo 2018-2020. Muy transparente todo, se metió a votaciones, en la liga se registraron 38 equipos, entonces con la mayoría de votos se llevó a cabo, entonces todos los votos fueron 20 delegados que asistieron y todos votaron, entonces ya sería, fueron mayoría de votos, entonces así se fue la dinámica de la votación. ¿Por cuánto tiempo es? Son 3 años, son 3 años que dura la mesa directiva y esperemos llegar hasta los 3 años. César, ya en cuestión del béisbol, sabemos que hay muchas cosas, todo el tiempo es lo mismo, infraestructuras, equipos, padres de familia, ¿cuál es el plan, así en un resumen, cuál es el plan que traen ustedes y qué sería la prioridad para echar adelante el béisbol de la billeta? Sí, como una de las propuestas, de varias propuestas que traemos ahí los nuevos directivos, me rodeé de gente pues que quiera en verdad trabajar, entonces una de las muchas propuestas pues son los selectivos, ¿no? Los lamentados selectivos, muchos padres inconformes, ¿no? Entonces se lleva, se trata de llevar un try-out, también llevar estadísticas para tener contemplado a los niños más fuertes y también de contemplar a los selectivos, ¿no? Que vienen, que ya han hecho su trabajo, que han pasado a nacionales, tratar de respetar también su trabajo. Pero también igual hay muchos, hay muchos padres pues que están inconformes por la forma en que se hacen los selectivos, entonces una de las prioridades es dar ese seguimiento a los selectivos, infraestructura, tú has dicho, falta algo por hacer, entonces pues una de las propuestas ahí es la infraestructura, el campo, no nos dan torneos en la categoría 11-12 porque el campo no da, no da, entonces tenemos que acondicionarlo para traer un nacional, un regional o así de la categoría 11-12, ¿no? Que es la reina en la categoría, en la categoría de Ligas Pequeñas, ¿no? ¿La planilla, César? Sí, los que me van a ayudar en esta ocasión como vicepresidente viene Félix Ontiveros con muy buenas propuestas, muchas ganas de trabajar. Como secretario viene Héctor Laborín, Héctor Laborín que también ha jugado a béisbol. Como agente de jugadores viene Roberto Mundo, Junior, hijo, con gran experiencia también y como tesorero viene la señora Carolina Durán. Honor y justicia viene Arturo Duño, Iván Gama y como alto comisionado viene el señor Santos. Vamos por iniciar la temporada, los invito pues a que se acerquen, con todo gusto los recibimos, hasta ahorita como les digo tenemos 38 equipos registrados, vamos iniciando y lo más seguro es que vaya en aumento esto, ¿no? Igual pues quedamos a sus órdenes y los hago la invitación, que se acerquen con todo gusto, si no saben de reglas o algo pues estamos con todo gusto para ayudarles. Se pretende para el día sábado tener ya un rol ya listo para iniciar temporada. La temporada dura, la temporada es la temporada de invierno que dura desde hoy, desde agosto hasta principios de diciembre, más o menos va pegado junto con el ciclo escolar, más o menos. Entre semana de lunes a viernes se juegan dos horarios, de 5 a 7 y de 7 a 9 más o menos, damos dos horas más o menos de juego. Y sábado y domingo pues se llena el rol, el último juego viene saliendo hasta las 5, 7 de la tarde más o menos, que es sábado y domingo. ¿No se van a ocupar otros campos? ¿No hay otros campos internos? Hasta ahorita nada más está en Futuras Estrellas, imagínense ya con 38 equipos está no satisfacible, el campito detiene un poquito el rol, pero hay nuevas propuestas ahí, hay campos ya que se están trabajando.